Hola, amiguitos míos y bienvenidos a PambiHard 4 La serie donde cuando me muero, se termina por completo la serie Y hoy estoy sin camiseta porque da muchísimo calor al grabar Digo, estoy sin camiseta porque voy a enfrentarme a todos los monstruos venida por mí Hijos de buuuu Gast, pero sin camiseta Vamos a empezar Por cierto, he actualizado el Minecraft Y no sé si como... ¿Seguro que quiere actualizar? ¿El mundo podría dañarse? Oh, Dios mío ¿Cómo que el mundo podría dañarse? ¿Ya guardo una copia? Ah, si, voy a hacer una copia desde aquí dentro, soy estúpido Vale, está bien, está bien, todo está bien Ok, chiques, no me acuerdo por dónde iba exactamente Ah, sí, las gallines Ahí, ahí, así me gusta Fusionaros las cabezas Y sacar vuestros picos por la nuca del otro Eso demuestra vuestro amor Definitivamente ¿Y puede hacerlo esta con el hijo? No Habría sido muy incestuoso eso Porque técnicamente el hijo y esta son hermanes Y ahora acaban de tener otro hijo estas dos gallines Pero próximamente van a tener que criar Hijes con padres Y pedres con memes Memes es la forma inclusiva de decir mamá De ahí sale la palabra Por si no lo sabíais Vamos a recoger semillitas Porque vamos a necesitar muchísimas Les plantes no sienten Tranquiles, chiques Les plantes necen empertentes Ya le hemos replantado De todo Vamos a hacer pen La forma inclusiva de decir pan O también Bolígrafo en inglés ¿Ya podéis criar otra vez? No, no podéis criar Deberíais hacerlo Aprender más de los conejos Los conejos pueden hacerlo cada dos por tres Muy mal, chiques Y otra cosa que me falta Para poder crear muchas flechas Porque si no lo sabéis Te necesito exageración Pero una exageración brutal De flechas Para poder matar al dragón ¿Vale? Según he leído Hacen falta Como Un stack entero Lleno todo de flechas Lo cual me parece Absolutamente absurdo Vale, no sé dónde voy a sacar tantísimas flechas Pero para ello tengo que conseguir grava El problema de la grava Es que no tengo ni idea De dónde conseguirla ahora mismo Y no sé dónde spawnear ahora mismo Porque hay tantísimos bloques Ahora mismo de tierra Y de un millón de cosas Que sinceramente No sé de dónde sacarme la grava Normalmente la grava A mí en el mundo real Me sale del ombligo Pero En Minecraft No sé dónde spawnean Si pudiera Ponerme una pala en el ombligo Podría hacer muchísimas Flechas Pero no es el caso Y esto es demasiado Peligroso La verdad Lo que voy a ir haciendo también Es una Granja de vaquitas Porque Las vaquitas Las voy a necesitar Para poder hacer Mesa de encantamientos Ya que me veo Bastante improbable En hardcore Llegando hasta el dragón Y matándolo Sin encantamientos Sinceramente El problema es ¿Qué comen las vacas? Voy a buscarlo Porque no lo sé ¿Qué comen Las vacas? La vaca se alimenta De pasto Vale ¿Qué comen las vacas? En Minecraft Es la primera búsqueda Literal Trigo Vale, ok Gracias por la explicación Te lo agradezco mucho Señor Google Oremos a San Google Gracias San Google Perdona todas nuestras búsquedas De hentai Así como nosotros Perdonamos a los que nos preguntan Las cosas En lugar de buscarlas En Google A ver Y soy muy gracioso Porque acabo de gastar Todo mi trigo en hacer el pan Vale Pues vamos a pasar Por ahora de las vacas Vamos a hacer una granja De sandías No recuerdo exactamente Que hacía falta Para hacer una granja De sandías Esto se podía plantar Directamente Se tenía que transformar Y ahora Lo que había que hacer Era Coño Antes se podía hacer un truco Que era Cogías y hacías así No A dormir Gallines Ha llegado la hora De reproducirse Con vuestros propios hijos ¿No estáis contentas Al respecto? Estoy seguro De que sí Ahí están Acaban de funcionar Sus picos Y ha salido Otra galline Perfecto Maravilloso Plantando la sandía Listo Perfecto Ya he plantado Toda la sandía Que tenía para plantar Perfectísimo Te hice una cosa graciosa Sobre el tema de Minecraft Que como que En inglés Sandía Lo ponían como Melón Ponían Melón Tal cual Pues la gente Empezó a llamar A la sandía Melón A pesar de que el melón No tiene nada que ver Con la sandía La sandía Es lo que es Rojo con pepitas negras Y el melón Es lo que eres tú Melón Pero por lo menos En España Y os digo yo Que la sandía Es lo que es lo rojo Y el melón Puede ser Desde anaranjado Hasta más como verdoso Pero no tiene la misma textura Para nada Es como mucho más Bueno Tengo que explicaros de verdad Lo que es un melón Aquí O sea Si no sabéis lo que es un melón No sé que hacéis viendo Si quiere esta serie de Minecraft Sinceramente Vamos a hacer la armadera Para hacer un vallado Para las vaquitas Y que así tengan Su maldito corral Sé que dije que en esta No era una serie De hacer corrales Y granjeros Y cosas así Pero es que hace falta hacerlo Porque si no Básicamente no puedo Hacer la mesa de encantamientos Ni las librerías Que necesito para la mesa De encantamientos ¡Uh! Perfecto Pero mira Con lo que me acabo de encontrar No me lo puedo ni creer Perfectísimo Gracias amigo ¿Qué momento? Ha spawneado esto aquí Es justo lo que necesitaba Pero ha sido súper gratuito Porque no entiendo Qué hace esto aquí En medio de la Absoluta nada ¿Qué es ese ruido? Vale Hay una cueva sin explorar No sé si bajar o no La verdad Vale Vamos a Vamos a bajar Pero con cuidadito Porque me está dando mucho miedo De esto Claramente esta arena Quiere caer ¿Y ese agua está bugueada? Vale Voy a hacer que la arena caiga ¡Uf! Qué miedo me está dando Realmente Escucho algo ahí abajo Vamos a ver Voy a hacer primero Que esta arena caiga ¿Qué coño? Los oigo Pero no los veo por ningún lado ¿Están aquí? No sé Esto es muy raro ¿Eh? Vale Esto es muy raro Aquí hay muchos bugs de agua Cosas raras What the fuck? ¿Están aquí dentro? Están como por aquí ¿Verdad? Pero no los veo Qué miedo me está dando Minar este carbón Os lo juro ¿Eh? Me está dando El miedo más grande Que he sentido en mi vida Minando carbón ¿Qué se hace de noche? ¿Qué se hace de noche? No, 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 no Me pilla por aquí Los loonis y los niños Nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Hasta mañana Vale Después de esta extraña experiencia Que no sé qué ha pasado Sinceramente Vamos a proseguir Joder, qué susto Me ha dado la hierro Estoy con un miedo en esta serie Os lo juro Me da todo muchísimo miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Acabo de hacer? O sea, sin querer Le he quitado la corteza A esto ¿Pero cómo lo he hecho eso? Yo no sé que eso se podía hacer Le he dado clic derecho al árbol Y tal cual se ha convertido En sin corteza ¿Qué carajo? What the fuck Esto es nuevo para mí No sabía que esto se podía hacer Coño No puedo creer que estaba quitando Hojas con un pico de diamante Lo más satisfactorio del mundo Ok, de momento voy a plantar La caña de azúcar por aquí Porque mira No tengo ningún mejor sitio Donde hacerlo Y he pensado ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Ah, vale Es un pulpo Pensaba que podía ser otra cosa Como el del tridente Que sé que está por ahí Pero es que paso de acercarme No tengo ninguna necesidad Lo que tengo que hacer Es llegar hasta el fin Y en el fin Matar al dragón Y eso es todo Es el reto de pambijar A ver gallinitas Llegó la hora Del incesto máximo Padres con hijos Madres con hijas Esto es una locura Ala, listo Uniros todos en santo matrimonio Yo os declaro incestuosos Y incestuosos De nada Vamos a hacer el vallado De las vaquitas Y a poner Las vacas dentro Con el trigo que tenemos Bien Voy a hacer lo grande Porque todos sabemos Que las vacas necesitan Tener más espacio Para comer Se está haciendo de noche En serio, ya Así me gusta Todos estos hijos Son Profundamente Estúpidos Y tienen malformaciones genéticas Que lo sepáis Monstruos Que sois unos monstruos Vale Ahora lo que no tengo Vale Por algún motivo He atrapado una oveja Aquí dentro Cosa que no quería El problema es que Ahora tengo que traer Las vacas de una en una ¿Dónde están? Mira cuántas hay Papu Venid aquí vaquitas Os necesito a todas Ah, las ovejas también vienen Perfecto Pues será un corral De vacas y ovejas Venga, venid todas Madre mía Me siento acosado Pero bueno ¿Qué es esto? Una charla de alcohólicos anónimos Venid, venid, venid Para nada vais a morir Vais a vivir una vida estupenda Y sin ningún tipo de problemas Hasta que necesite vuestra piel En ese momento Os mataré a todas Pero no os preocupéis Que hasta dentro de que pase eso Van a pasar unos cuantos episodios Por lo menos Venid, venid aquí Venid aquí Tranquilitas Venga, venid para aquí De una en una No os preocupéis Hay espacio para todas Venga, vamos Venga, no intentéis pasar dos al mismo tiempo De una en una he dicho Venga Venga Dios, que par de imbéciles De verdad Y esto que a estas No las he puesto a criar entre ellas Por fin Por fin Oh, Dios mío ¡Hala! Todo era una trampa Y os quedáis sin trigo Y os quedáis sin libertad ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Lo sé Ya que estamos Voy a traer a estas ovejas de aquí Uh, se ha vuelto loca esa Vamos, amigues Entrad Venga Yo sé que podéis Venga, va De una en una Me pregunto si ahora me puedo meter Entre medio de ellas Y empujarlas hacia allá ¡Moveros, coño! Dios, esto es muy agobiante No seguir movernos De la puerta Maldita ser Venga, ahora sí Fuera Oh Qué tipas, de verdad, ¿eh? Ah, gracias Te agradezco que hayas entrado tú sola Perfecto Ya somos cada vez más Mirad cuántas gallinitas Que van a morir Es increíble Me encanta Solo vacas Con vacas Las ovejas no las quiero Creo que voy a matar ovejas No es por nada Me están poniendo los terbios Os lo juro, ¿eh? Voy a matar a la gris A ver, gris Vale, perfecto Ya tengo vacas Se están criando poco a poco Lo cual está genial Ya tengo gallinas Lo cual está genial también Ya tengo también Los trozos de caña de azúcar Ahora solo me falta La grava Para poder plantar Digo, para poder hacer flechas Que necesito flechas con urgencia La verdad Bueno, ¿quieren crecer vuestras guías o qué? Que tenéis que reproduciros entre todas ya, ¿eh? Y ahora toca buscar Donde sale la grava Hmm, esto es interesante Vale, según estoy viendo Aquí, si lo colocas y lo quitas Puedes hacer que se respawne El pedernal No tengo grava No tengo ni un poco A ver, me pregunto si aquí habrá grava Porque eso no es, claramente, ¿no? ¿Qué es la grava? Es que hay tantas texturas ahora de piedras Y de andesita Y de su madre que la parió Que es como para adivinarlo ahora, ¿sabes? A ver, ¿esto es grava? Nope Realmente tengo muchísimas ganas de ver si realmente consigo llegar Ni que sea hasta el dragón Porque sé que directamente entrar en uno de los strongholds Que es como se llaman los sitios donde están ocultos los portales Estos que te llevan hasta el fin Sé que simplemente llegar hasta ahí es complicado Es difícil Entonces, realmente me da curiosidad ver si siquiera puedo llegar hasta ahí Porque sé que incluso eso va a ser bastante, bastante chungo Simplemente con llegar hasta el fin Con llegar hasta donde está el dragón Ya con eso me doy por satisfecho Pero voy a estar de un nervioso Si es que ahora mismo suelo luchar contra esqueletos Y me pongo nervioso que te cagas Me imagino lo que pasaría si me pongo a luchar contra el dragón Me va a dar un infarto o algo así Subí al nivel 25 A ver, ¿os podéis reproducir? Decidme que sí, por favor, ¿eh? Y hace una oveja ahí Ay, qué pesadilla, de verdad No es por nada Pero las vacas cuando están haciéndolo Están haciendo un ruido bastante raro Se va a ahorcar esta vaca pequeña Está con el cuello metido entre las rejas Por cierto, no sé si habéis visto un vídeo de hace tiempo Que sale una oveja que está atrapada en medio de una valla como de metal Y unos tíos que están andando por el monte La liberan Y lo que hacen es que la oveja caiga rodando hacia abajo No os voy a poner el vídeo Porque me lo reclamarían por copyright Es muy gracioso Bueno, cada vez me queda menos Para recopilar todos los materiales necesarios que tengo Para conseguir hacer la mesa de encantamientos Y hacer las flechas Lo único que me queda por conseguir Es la maldita grava Que no tengo ni idea de dónde puede estar No tengo ni idea de dónde puede parar la grava Y al parecer se supone que es un bloque común Sí, bueno, común Un carajo común Es lo que es ese bloque Realmente no tengo ni idea de dónde conseguir ese maldito bloque Así que se me ha ocurrido Que lo que podría hacer Es ir a pescar Es la primera vez que pesco en Minecraft Jamás, antes, nunca había pescado en Minecraft Vale, lo he hecho mal Oh, perfecto He conseguido un bacalao crudo Perfecto Eso es todo O sea, literalmente se consiguen peces Pensaba que se conseguiría algo más Pero no, se consiguen peces Otro bacalao ¿Eso es lo único que va a salir? ¿Bacalaos? Y pensar que todas estas gallinas han salido de... Las mismas dos gallinas Llega un momento en el que todo hombre debe enfrentarse a sus peores pesadillas Y esas pesadillas son encontrar maldita grava No tengo ni la más remota idea de dónde puede andar la grava En algún sitio tiene que estar Vámonos, marrón Hay que encontrar maldita grava No sé cómo lo vamos a hacer Pero confío en ti para esta dura tarea Antes encontré la grava por ahí Así que voy a intentar volver a ir por ahí de nuevo A ver si por ahí encuentro algo ¿Qué es ese ruido? ¿Verdad? Hay ruidos muy raros en Minecraft de repente He sonado como una especie de guitarra desafinada ¿Eso es grava? ¿Es esto grava? ¿Puede ser verdad? ¿La leyenda era cierta? ¡Sí, es grava! No me lo puedo ni creer Vale, perfecto En teoría, según he visto en el otro tutorial Puedo recoger grava y después multiplicarla Como Jesús con el pan y los vinos y todas esas cosas Vale, de momento estoy recogiendo un montón de pedernal Pero necesito mucho más Pero muchísimo más Esto realmente me parece súper complicado Porque encima al parecer Tardas mucho más en picar las cosas Si estás debajo del agua Como estáis pudiendo ver Igual que tengas una pala de hierro Vale, con todo lo que he minado de grava O sea, han sido dos stacks enteros 64, solo he conseguido 23 de pedernal Esto es una desgracia Vamos a probar el truco ese que vi A ver si poniendo las cosas como salía en el vídeo Puedo conseguir hacer pedernal ilimitado Vale, en teoría con esto Si pongo la grava aquí Sí, está saliendo pedernal Oh, Dios mío No me lo puedo ni creer ¡Funciona! No me lo puedo ni creer Ha funcionado Por primera vez en la vida Me ha funcionado un truco de algo Oh, yeah Perfecto, chicos Ya tenemos la solución perfecta para esto Ahora, ¿qué hace falta para hacer flechas exactamente? Uno de esto Uno de pedernal Un palo y una pluma Y con esto generas cuatro flechas Oh, Dios mío Voy a tener que hacer un montón Voy a tener que hacer muchísimo pedernal Vamos a seguir con los hacks Esa es la minería más aburrida que he hecho en toda mi vida Me gustaría que me pusierais en los comentarios Si vosotros pensáis que realmente conseguiré llegar al dragón Y que se consigue matarlo Si soy sincero Yo realmente pienso Opino De verdad Que realmente conseguiré llegar al dragón Y que realmente conseguiré matarlo Sé que algunos reís de mí cuando digo esto Pero la verdad es que yo creo que puede ser posible No lo veo tan imposible, honestamente O sea Es difícil, sí Es fácil morir de por tonterías Pero en realidad No es tan difícil No considero que sea súper difícil hacerlo Y si lo hago en modo hardcore Creo que eso será la prueba definitiva Para demostraros Que sé jugar a Minecraft Vale ¿Cuántas flechas podemos hacer ahora? Podemos hacer cuatro ¡Wow! Increíble Me encanta Vamos a dispararle una de las flechas al ghast ¿Tengo comida? Sí Vamos a por el ghast Quiero intentar matar a ese maldito ghast Tengo solo cuatro flechas Pero voy a intentarlo Espera ¿Tengo el mechero conmigo? Sí, tengo el mechero conmigo Si no, este episodio es muy tranquilo Vamos allá Vamos allá ¿Dónde está el ghast? Ahí está Le acabo de matar OP Y aún me sobran tres flechas más Sí señor ¿Qué te creías, maldito ghast? Y encima voy a apagar el fuego Asqueroso que has dejado Perro Una flecha me ha bastado Y te has ido a comer caca ¿Y por qué esta roca está de este color raro? Como con magma, ¿no? Bloque de magma Ah, muy bien Muy descriptivo Voy a coger unos cuantos Porque se ven bonitos No sé si los puedo tocar o no Me quemaré ¿Si los pongo encima? No, parece que no me quemo Me voy Me quedo satisfecho Con haber matado al ghast Me quedo súper satisfecho Con haberlo matado Ahora solo necesito hacer Muchísimas más flechas Qué bien has sentado A matar a ese ghast, ¿eh? Realmente has sentado súper bien Por un momento me ha dado miedo, ¿eh? Lo tengo que decir también Bueno, bueno En este capítulo no ha ido nada mal He conseguido tener un montón de gallines He ampliado bastante el huerto He conseguido tener un montón de vacas He matado un ghast Muy bien He conseguido pedernal Y he conseguido un truco para hacer pedernal Muy bien también Felicidades, what the game Solo queda encontrar algo de diamante Si encuentro algo de diamante Ya me doy con un canto a los dientes del todo Si no lo he visto todavía En el anterior capítulo Cuando me entré en las minas Fue un absoluto y completo desastre Porque me encontré con una cueva de arañas Y me explotaron Todo lo que viene siendo el tercer ojo Espero no caerme en la lava Porque entonces sí que la cago ¿Qué coño? Suena como si estuviera aquí al lado Pero bueno ¡Cállese, hombre! Está por aquí no sé dónde Y me está dando mal rollo ¡Uy, qué susto! Bueno, más adelante sigo con la expedición Para encontrar diamante por aquí Y voy a muchas horas grabando Bueno, chicos Aquí se queda el episodio de Pan B Heart de hoy Decidme en los comentarios Lo que queréis que haga en el próximo episodio Voy a seguir alimentando a las gallines Dentro de la cámara, obviamente, o sea, grabándolo Por si ocurre algo De que me manden un flechazo en algún momento Que espero que no, sinceramente Mientras tanto, pues ¿Y tú qué haces fuera del corral? Pues te vas a morir, ¿eh? Que lo sepas Tú estás muerta, perra ¿Y tú qué? Esto sabe lo que le conviene Tira para adentro Tira para... ¿No entras? Pues muerta Bueno, chicos Nada mal el episodio de hoy Ha sido más tranquilito que otros Lo sé Ha sido mucho más tranquilito Porque no me he enfrentado tanto Pero ha sido más de recolección Para prepararme Para la próxima frontera Lo que voy a tener que hacer próximamente Que es metérmela en infierno Para conseguir a los malditos Blaze Me va a dar mucho miedo esto Es que estoy por ir al mundo del fin Sin encantamientos Porque la verdad me da mucho Pero que mucho mal rollo No sé si hacerlo Decidme en los comentarios Si preferís que vaya al mundo del infierno Para conseguir los palitos de los Blaze O si preferís que directamente pase de los Blaze Pase de las pociones y todos esos rollos Y sencillamente vaya directo al dragón ¿Qué preferís? Digo porque es posible que el infierno muera Ya que cualquier tontería Que te den un golpe Que mueras quemado Cualquier estupidez Te mata Tal cual Entonces dejadme en los comentarios Si preferís que vaya al infierno O si preferís que vaya directamente A por el dragón Y a preparar cosas para el dragón Dejadme en los comentarios Os daré caso A los comentarios mejor puntuados ¿Vale? No olvidéis suscribiros al canal de WhatTheGame Y como siempre Hasta mañana ¡Muchos días!